Ya sabes como soy, que antes de subir siempre me descompongo Y yo ando bien mal, así como pasa No, no, esta Pues sale carnal, esta ya es una grabación de... Carneros putas carneros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues sabemos es lo ideal, ya no me puedo quedar tranquilo, si no vienes te lo perderás. Yo no te ofrezco ningún abrigo, solo mi aburrida honestidad. ¡Gracias! La situación es la mejor, yo no te busco pero te espero en mi interior. Y si soportas todo lo que te pueda decir, que me emborrache cinco días para sobrevivir. Yo te aseguro que tú te vas a divertir, imaginando cosas que no habrías de decir. Si me respondes que no quieres estar junto a mí, no habrá problema, sigue tú que yo habré de seguir. Y después de todo, ¿qué más puedo hacer? Pues al parecer, soy un tipo austero. A veces sin interés, prefiero ser insípido y medio cruel. Sé que contarte la historia, que promete la gloria. Muchas veces he vendido el corazón, he cambiado dependiendo la estación, pero ha sido inútil. Cada cosa va en su lugar y es que ya no puedo disimular, no es que ofrezca mucho, pero es todo. Lo que tengo. Gracias, gente. Gracias por ver el video.